Papalote, es muy sencillo el Supergracia. Usted lo chequea ahí abajo donde dice gracias. Ahí usted le da ahí pan y se abre y ahí tú sigues las instrucciones. Es muy sencillo que me están diciendo por el email que no encuentran cómo poner el Supergracia. Es sencillísimo el Supergracia. Y gracias por el apoyo. Gracias por lo que pueden ponerlo y han logrado ponerlo. Muchísimas gracias. Y usted mismo verá el cambio en el canal poco a poco. Y todo será por el Supergracia. Papalote, si quiere hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp. Si no de más, 34640318830. O si no, escríbeme a mi email. Ruben Papalote, arroba gmail.com Papalote, esta broma telefónica me llamó mi amiguito desde la República Dominicana. Pero no puedo decir el nombre porque los picos me dijo. Este es un bochinche que hay por una herencia. El hombre ha sembrado una tierra de dos hermanos. Ha recogido todos los cuartos. No le ha dado cuartos a nadie. Y se ha comprado un carro. Y hay un bochinche tremendo. Me dijeron Papalote, llámalo y mira a ver cómo tú sales de Rebulú. Y por aquí están los saluditos. Sí, señor. Ovidio Díaz. Tuibaza. Manuel Alejandro Cabrera. Vladimir Calcano. Ángelo Martíz. Ricky809. Raro que lo me puso en el Supergracia porque es un bacano. Wellington Viloria. Ya está bueno. No, el jingercito y después la broma. Buenos días. Buen día. Yo vengo en son de mediadores. Yo no vengo en discusión, nada de eso. Vengo en discusión mediador, pero tengo que ser claro con usted. Yo soy el licenciado Sierra Sánchez. Y yo vengo en representación de Norma y de Elía y Domingo. De Elía y Domingo. Elía y Domingo tienen que ver con la tierra de mi casa. Eso era mi hijo de Fuyo Clasembre. Ellos trabajan allá. No, no, no. Pero ahí no. Usted está mal ahí porque usted tiene que entender. Dígale Elía y Domingo. Elía tiene que ir. Oye, Elía tiene que ir de Montpaján. Elía no era hijo de Falo. Ni Domingo tampoco. ¿Y qué pasa con Norma? ¿Qué pasó con Norma? ¿Qué quiere Norma? Bueno, porque Norma también está reclamando. Dígale que no me están presos. Usted se robó ese dinero y ya la franca fue. Eso era mi hijo. No me diga usted a mí que los otros hermanos están de acuerdo. Pues se la tiene el día que usted hizo. Se la tiene el día que usted hizo. Tenga mucho cuidado con lo que usted está hablando. Un hombre que viene a engañar a los hermanos de él así. Bueno, ¿quién es usted? Yo soy el abogado Sierra Sánchez y yo quise ser decente con usted mediador. Pero ya yo veo que usted es una persona muy altanera. Entonces, venga señor Sierra Sánchez, venga señor Sierra Sánchez y me está muy preso por lo mismo. Y las malas supuestamente dicen que Nati, que Nati hay que lo controla usted, porque usted dice que es una mierda de hombre. Ahí se hace lo que Nati diga. Claro, pues la mujer mía ya aquí se hace lo que ella diga. ¿Se roban los cuantos para comprar un carro? Dígale que no venga a buscar el carro. No, pero yo lo que le estoy diciendo más o menos lo que piensan sus hermanos. Oiga bacano, cállese, que eso ahí sé yo. Eso era de mi mamá y de mi papá. Cállese. Pero con usted me está hablando, pendeja. Dígale a ella que me llamen a mí. Oiga bacano, dígale a ella que me llamen a mí. No, yo soy su abogado. Váyase a la mierda que soy yo de abogado. Yo no le contento a usted como usted se merece, porque yo soy una persona educada. Pero que usted se está metiéndolo, que usted no le importa. Usted se está metiéndolo, que usted no le importa. Pues póngame al hombre. Usted ve, por eso es el desarrollo del teléfono. Por eso es el desarrollo del teléfono. Póngame al hombre de la casa, que el favor. Háble, que yo lo escucho, dígale. Pero póngame al hombre de la casa, que yo no quiero hablar con la mujer. Pero hable conmigo, lo que usted tiene que ver, porque usted me estaba mencionando a mí. Bueno, pero eso es lo que piensan los hermanos, de que usted es que controla y toda la cosa. Pues yo quiero hablar con él, para explicarle. Ah, pues yo soy la que controlo, yo sí. Yo sí soy la que controlo. Bueno, pues usted tiene a estos muchachos sin dinero. El dinero de ellos. Se los robaron. Ah, está sin dinero. Se los robó a usted el dinero, entonces. Se los robó a usted. Oiga, Elías no tiene que meterse en esto, ni Domingo tampoco. Como son esposos de las hermanas del esposo mío, yo tampoco tengo que meter. Así que ellos ninguno los tienen que meterse en él. Pero como usted controla ahí. Como yo no tengo que meterme. Oiga, como yo no tengo que meterme, ellos tampoco tienen que meterse. Mucha frescura de ellos. No, no, espérese. Como usted controla papi, así entonces ellos pueden controlar. Yo no controlo, yo no controlo a ningún papi. Yo controlo los míos. Los míos yo controlo. Porque este negocio lo puse yo con los míos. No, es la tierra, fue la tierra de los 11 hermanos. Que, holga, que es ninguna tierra, usted no tiene que meterse en eso. Usted no tiene que meterse en tierra. Usted tiene tierra, usted es cognitivo de tierra. Pero es que... Que venga aquí. Pero es que... Es que tiene que repartir el dinero de entre los 11 hermanos. Entonces cogió el dinero de todo el mundo y que se compró un carro, así no. ¿Entiendes? Adiós, el carro de la gran puta, la madrina suya, compró ahí con esos cuartos. El dinero de los hermanos, ¿dónde está? Que son casi 30 mil pesos cada uno. Adiós, ¿que se pasen a trabajar también? ¿Usted le dice a Alía? Pero que la tierra de todo el mundo. Oiga, ¿usted le dice a Alía? Pero estamos siempre juntos. ¿Usted le dice a Alía que se pasen a trabajar en la tierra? ¿Por qué es usted, buen mariconazo? Pero le estoy explicando que... ¿Usted es abogado por un brutazo? No, no, pero le estoy arrepentido. Yo no me explico nada, que ellos no tienen que haber ninguno cuando la tierra estaba perdida ahí. ¿Ellos ninguno no trabajaron? No, pero... ¿Mandaban que no trabajaron cuando la tierra estaba perdida? Pero casi no... Ahora, porque arreglaron la tierra y él la mandó a arreglar y ellos quieren cuarto. No, pero... Quieren que se bajan a guayar la yuca. Por lo que quieren, no. Es lo que le toca por ser hermano, que la tierra es de todo. Que esa tierra no es de papi solo. Y usted que está controlándola ahí para que no le dé cuantos a los hermanos. Así. No, Nati. Así yo lo... Así no. ¿Y cómo usted sabe mi nombre? Venga, aparece todo así aquí entonces para que le ponemos frente a frente. No, porque los muchachos... Y traiga la patrulla ante la que usted quiera. Que suéltale los pantalones a ese hombre para que le dé cuantos a los hermanos. No sea así. Buen maricón, suéltese a usted lo suyo y dígale a la mujer suya que se lo amarre si se lo quiere amarrar. Usted no tiene que meterse en esto. Buen fresco. Y aquí no voy a llamar y le voy a hacer reír el teléfono y no llame más porque no voy a poner la llamada. ¿Ok? Nati. ¿Ok? Nati, le voy a hacer una... Fue una broma telefónica que le mandaron hacer a papi. Yo soy Rubén el Papalota. Ninguna broma telefónica del diablo, buen mamagüevo. Ninguna broma del diablo. Yo no cojo eso, buen maricorazo, el mamagüevo. Esto es una broma, papi. Porque si es que la gran puta es su mamá, buen maricón. No, no, Nati. La broma de la gran puta es la mamá suya. No, mira, oye. Es la broma. Es la broma que le mandaron hacer a papi. Oye, no es ninguna broma que me mandaron hacer a nadie. Yo voy a llamar a Bingo. No. Yo voy a llamar a Bingo para ver quién es usted, buen mariconazo. No, no. Buen mamagüevo. Vete a hacer la vida suya, la de su maldita familia, no es la mía, buen mamagüevo. Usted no trabajó nunca, coño, porque usted me está ahí sin la vida mía, buen freco. Nati, no, que no es broma. Usted es lo que no me venga a hacer ni con Nati, coño. No. Don maricón. No, yo soy... Aquí no tengo ninguna, para ninguna maldita broma, coño. Yo soy... Yo soy... Yo soy de parte... Yo soy de parte tuya, Nati. Nati. No, a mí no me digas que tú estás de ningún parte mía, ni mi amor, ni mi amor, ni el diablo. Estos muchachos me llamaron y me dijeron, vamos a hacer una broma, papi. Pero no... A mí no es broma, no me relanquen. Yo soy el diablo y yo la boca mía, yo no me la callo. No. Porque mamá mía está muy bien. Y me enseñó a mí que no te hago este baila ni mierda a nadie. Por eso ellos me dijeron a mí, si tú quieres la baila de la época bonita, menciona a Nati, para que tú veas, Rubén. No, ningún maldita baila bonita. Yo no sé quién es usted, ni sé quién me está hablando. Usted no tiene que estar bien mencionándome y cogiéndome su maldita boca. Mira, escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén el Papalote. Te oíste, mami. Ningún Rubén Papalote del... Llegó el Moreno, llegó el Moreno, llegó el Moreno, el Papalote ya llegó. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mujer más plebe, Dios! ¡Caraj! Papalote, si tú quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp. Si no de más, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email. Rubén Papalote, arroba gmail.com Y también el número derechito, que no es WhatsApp. 978-416-0110. 978-416-0110. Y gracias por el supergracia. Gracias por el apoyo al canal. ¡Bechito! 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 ¡Bechito!